Las afirmaciones que hacía el Partido Popular, si es continuista, ¿por qué? Porque son progresistas y apoyan a las familias y a los vecinos de Fuenlabrada, por eso son continuistas. El problema está en que cuando uno hace una rueda de prensa, a mí me parece bien que critique el modelo que plantea el Gobierno, que para eso son oposición, pero tampoco he visto yo un planteamiento de modelo alternativo, o sea que me parece que hacen una crítica fácil del asunto. Pues efectivamente, seguimos apostando por nuestro pilar fundamental, que son toda la agenda social del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que somos ejemplo no a nivel de la Comunidad de Madrid, que es a nivel nacional, estamos haciendo cosas de lo más novedoso, comentaba antes la concejala, todo lo que tiene que ver con las universidades de ayudas. Es un proyecto que están viniendo de otros municipios para ver no lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, que creo que es lo importante de estas apuestas y de estas políticas. Entonces, ¿es continuista en este sentido? Pues es continuista en cuanto a las ayudas de los chicos para que puedan ir al comedor escolar, es continuista en cuanto a las ayudas a los libros para que los chicos y las chicas puedan estudiar, es continuista en cuanto a las ayudas deportivas, pero no es continuista, es incluso aumentamos las partidas, o sea que en ese sentido sí que le podríamos dar la razón entre comillas, pero claro es que es nuestra forma de hacer ciudad y lo venimos haciendo así durante muchos años.